...público, los automovilistas particulares y motocicletas y bicicletas. Y aquí aprovechar el espacio también para hacer un llamado a la sociedad. Tenemos que entender que hoy el uso de las bicicletas y de las motocicletas como medio de transporte es cada vez mucho más grande, cada vez mucho más importante. Y a los automovilistas y a los conductores de vehículos, autocutores sean particulares o públicos, pues el llamado es a que hagamos conciencia.